La Catacumba Tienes que activar el generador antes de alinear el plato Voy a dejar esto en ruinas Voy a... Alguien se me ha adelantado ¡Picante! Bueno, hay que recuperar el huella de salud Vale, activa esta consola para cargar el generador ¡Un trecejo! No puedes matarme ¿Qué está pasando, doctor? ¡Venga, venga! ¡Súperra madre! ¿Quién es el rey de la selva? ¡Tú no, cabrón! ¡Venga! ¡Un trecejo! ¡Tú eres el pendejo, güey! ¡Venga, señor! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, señor! ¡Le veo! Ah, super ramada, estoy un pixel de vida. Voy a morir, voy a morir. Sabía que se iba a pasar. En las montañas. Veo lo de revólver. ¡Eh, general! Tienes nombre de montaña y no eres más que un capullo enano. ¡Ole! Agua y se me dio. Hasta la vista, baby. Nos vemos en el Día de los Muertos, capullos. Vale. Dale al interruptor para alinear el plato. Vale. El plato está listo. Vuelve al ascensor y sube para empezar a cargar. ¡Un trecejo! ¡Caramba! ¡Ataquen al asco! Masacrado el güey. Las pirámides del fuego. ¡Oh! Bueno, ahora empieza a cargar. Buen trabajo, hermano. Voy a empezar a cargar. Tardará un poco. ¡Picante! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, lo hice mierda! Ram, lo tengo todo. ¡Ve ahora al aeródromo! ¡Sube por la antena y deslízate hasta el aeródromo! No necesitas recordarme al hijo de perra para poder escapar de aquí. ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Yo tres necesito salud! ¡Oh, recuerdos de Vietnam! ¡Oh, rayas! ¡Hijo de perra! ¡Se mamó! ¡Trozó el cable y me tumbó! Sigue el camino que sale del campamento. Llega al aeródromo. Otra vez a matar a todos estos güeyes chingados. Vámonos. Arriba amigo. Tienen el puente bloqueado. Tendrás que luchar para poder cruzar al otro lado. Dice mierda. Un trecejo. Un trecejo. Súbete. Súbete, idiota. Toma. Se ve que se va a pasar. Controdena, gringo. Sí, capitán. Bájense, bájense. ¡Súbete! Casi me matan, pero bueno Hijo de puta, ¿Dónde están? Que no los veo ¿Qué pendejo viene hacia acá? ¡A por él! ¡No a tu pendejo! ¡Acabemos con él! ¿Tenemos los refuerzos? ¡A por el grito! ¡Apúrate! ¡Haz el escape! ¡Bombaste! ¡Dónde le voy! ¿Has escapado de la zona de reptiles? ¡Ah, hijo de su puta madre! ¡Ah, hijo de su puta madre! ¡Qué tortugo me vi! ¡Ah, se mamó! ¡Mierda! ¡La madre de esta cosa me está bloqueando todo! ¿Qué me está pasando, Doctor? ¿Cómo? Me estoy muriendo como si nada. Tengo que matar a ese güey de la bazooka, ¿eh? Que está haciendo un problema. ¡Uy! Está, uno menos. ¡Venga, venga! ¡Hijo de perra! ¡Ah, esos güeyes de la bazooka como me dieron problemas! ¡No, no, no! ¡Vamos! Ahí está, ¡vámonos! ¡Suscríbete al canal!